Estamos con Juan Costilla de la Multisectorial del Bolsón para que nos comente cuál es la postura que tiene esta Multisectorial en relación a la determinación judicial por el caso Garrido. Sí, hola, buenos días. Bueno, ahí la Multisectorial sacó un documento, un comunicado, hace un ratito les ha llegado a los medios. La postura nuestra es que, bueno, hay dos elementos sobreseguidos, que son John Sun y el doctor, no recuerdo. Laura Leiva. Laura Leiva, bueno. Tenemos entendido que hay una disconformidad muy grande de parte de la familia por el caso en sí y por el nivel de sentencia, básicamente. Es decir, la postura de la Multisectorial tiene que ver con el acompañamiento a la familia y en contra de cómo se está llevando a cabo este juicio. ¿Esto habilita a la justicia reonegrina a investigar a otros actores? Seguramente, seguramente. Costilla, recordamos uno de los primeros carteles que aparecieron en Plaza Pagano fue el de Otoño y luego el de Guillermo, donde grafican que la policía es una situación trágica y policial, con un mensaje muy explícito. ¿Ustedes entienden que con este fallo la justicia refuerza lo que ese cartel sostiene? Mirá, nosotros, el tema de la justicia, ustedes saben, está muy cuestionada, muy cuestionada, porque inclusive ahora quieren habilitar el caso Chocobar, o sea, la doctrina de Chocobar en función de la represión popular. Entonces, es muy preocupante lo que está sucediendo, muy, muy preocupante. Bueno, y a partir de ahora, ¿la pelota está en el campo de la justicia? ¿Tendrá que actuar? Sin ninguna duda tiene que sanear, tiene que lavar, tiene que hacer caso más a derecho, como corresponda, y darle la posibilidad a que la familia pueda, que su familiar que está muerto, lo pueda ayudar como corresponde y pueda hacer el ruto. Juan, insisto con esto, la doctora Schifrin, abogada defensor de la familia, daba cuenta de que la investigación directamente tiene que proseguir con otra carátula, no la de homicidio culposo. ¿Ustedes concuerdan con esto? Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, muy bien, Juan, gracias. Listo, gracias, muy amable.